Vamos a abordar el tema de cultura con Carlos del Águila, que es director de museos del Ministerio de Cultura y se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos y por favor, para que nos comente detalles de lo que va a ocurrir este domingo 5 de febrero, que los museos van a abrir sus puertas de forma gratuita a todos. Por favor, los detalles al respecto. Sí, esta es la segunda sesión, la segunda apertura gratuita de este año. La primera fue el primero de enero, el primer domingo de enero. Esto es en base a la dación de la ley 3599 que el 2017 se dio para el acceso gratuito cada primer domingo de mes a los museos, sitios arqueológicos y monumentos históricos administrados por el Estado. Entonces, ya estamos en varias sesiones. En esta oportunidad, en febrero, más de 50 museos de todo el territorio nacional. Recordemos que hay 56 museos administrados por el Ministerio de Cultura. Más de 50 van a dar actividades y van a promover, digamos, la visita. Están listos para atender al 100% del aforo. Y nos entusiasma bastante porque, digamos, este es un trabajo que se ha venido desarrollando hace ya más de cinco años y está dando bastante buenos resultados, a pesar de haber pasado una etapa difícil de pandemia que nos cortó de manera radical y que hemos podido repuntar. Así es. Y esta, digamos, el ingreso es para solo residentes nacionales o también extranjeros? Es para público nacional en general, pero evidentemente los museos están desarrollando actividades en las cuales se invita a todo público presente. Nos interesa muchísimo promover este tema de recuperar los aforos que establecíamos, más de 30 mil, 40, 50 mil personas en estas fechas importantes y también se consideraba, digamos, al público extranjero. Recordemos que este programa se estableció básicamente para promover la visita del público familiar y eso es lo que ha respondido bastante bien. Las familias en conjunto salen los fines de semana, salen un domingo y antes de ir a la playa, inclusive, están visitando museos. Y eso es importante porque no teníamos esa práctica. Creo que cinco años nos ha tomado y vamos a seguir en esta brega, establecer este hábito, esta forma de visitar museos, no una sola vez, sino muchas veces. Y la infraestructura de museos que tiene el país es bastante, bastante alentadora. Sin duda, qué importante esta práctica, poder conectarnos con la historia y también conectarnos con nuestros antepasados a través de los museos, precisamente de la gran diversidad que existe al respecto. Es importante conocer la historia, sin duda. Y también tengo entendido que van a, bueno, cada museo tiene algún evento programado. ¿Qué tipo de eventos se tienen previstos en este marco de la segunda edición del programa Museos Abiertos? Generalmente se desarrollan actividades vinculadas, no solamente a la promoción de la visita, sino también a talleres, ¿no? Talleres de modulares educativos, ahora en verano, con mucho mayor fuerza. También actividades o activaciones, como se le conoce, ¿no? Activaciones de arte en los espacios abiertos de los museos. Vamos a establecer, digamos, desde el 2017 ya estamos llegando casi al millón de visitas solamente los domingos, los primeros domingos de mes. Eso es importantísimo. Más de 1.600 visitas, casi 1.600 actividades culturales que se han desarrollado, lo cual ha generado una práctica, digamos, habitual en los museos de todo el país. Y ya no solamente del Estado, porque varios museos privados y varios de otras regiones también o de otros espacios se han adherido a esta práctica generando y promoviendo el mundo de los museos. Y eso está buenísimo. Esa era un poco la idea y la mística de esta ley que apuntaba a que la ciudadanía disfrute a mayor escala de servicios culturales con atención mejorada y salvaguardando a los públicos y al patrimonio cultural que alberga. Enhorabuena por esta iniciativa. Y por favor, estamos hablando de 56 instituciones que administra el Estado y que las personas van a poder ingresar y poder, digamos, observar y conocer toda nuestra historia a través de los museos de forma gratuita. ¿Dónde pueden encontrar la relación de todos estos museos? En las redes sociales y en la página web del Ministerio de Cultura. Les voy a indicar específicamente. Tenemos museos en línea. Uno entra a la web, a la internet y pone museos en línea y le va a dar directamente a toda la infraestructura que el Ministerio de Cultura tiene. Ese es el link del Ministerio. Y ahí está adjunto el programa específico. Lo estamos difundiendo en las redes también Facebook, Instagram, en todos estos. Este, digamos, cuál va a ser la programación de este febrero. Está involucrando algunos, bueno, estamos hablando de, qué sé yo, Lambayeque, Cusco, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, están ya en la programación y está ahí la lista de las actividades que van a haber, aparte del ingreso gratuito, por supuesto. Muy bien. Entonces, este, esto ya es un hábito que tenemos. Museos.cultura.pe es la página web donde uno va a llegar directamente y el link de museos en línea. Pone museos en línea e ingresa y ahí va a tener toditita la información. Muchísimas gracias. Entonces, la invitación está hecha. Muy amable ha sido Carlos del Águila con nosotros, director de museos del Ministerio de Cultura.